1. Un Splash ser una persona empática y bondadosa es algo totalmente admirable, sin embargo, hay ocasiones en las que algunas personas abusan de ello y terminan lastimándote. 2. Por esa razón, hoy te daremos a conocer 6 razones por las que deberías de dejar de ser la chica buena y empezar a tener una actitud más neutral. Confía en tu instinto, cuando eres una chica buena, pasa lo siguiente. 1. Siempre estás ahí para quienes te necesitan pero te responden de la peor manera. Has pasado horas escuchando sus problemas y ayudándoles en todo lo que te es posible. Sin embargo, cuando necesitas ser escuchada o algún tipo de apoyo emocional, te das cuenta que esas personas están muy ocupadas con su vida y ni siquiera recuerdan tu existencia. 2. Terminas lastimada porque esperas mucho de los demás. Recuerda que una de las claves para no decepcionarte en la vida es no esperar nada de los demás. El optimismo y la empatía son cualidades admirables, pero no permitas que sean razones para que la gente se aproveche de ti. 3. Un Splash 3. Tus miedos infiltrados no deben frenarte. No permitas que el miedo a lo que la gente piense de ti te impida disfrutar de lo que realmente mereces. No pidas ayuda o consejos a los demás cuando notas que no tienen el más mínimo interés en ti. 4. Deja de esperar y disculparte por no poder ser o actuar de determinado modo. 4. Dices, sí, cuando realmente quieres decir, no, cuando no tengas ganas de hacer algo, simplemente di que no y ya. 5. Nadie tiene por qué juzgarte, por ello, no, no quiero salir contigo, no, no tengo tiempo para ayudarte con eso. 6. No, no tengo la energía emocional para ir a ese evento hoy. 7. Deja de aceptar cosas que no quieres hacer, simplemente porque no sabes cómo decir, no, sin herir los sentimientos. 7. No tienes los sentimientos de alguien, tú eres la única prioridad. 5. Ya no permitas que los demás se salgan con la suya haciendo comentarios hirientes. En algún momento has estado en una incómoda situación en la que alguien dice un comentario hiriente y te quedas callada para no entrar en conflicto. 6. Todos esos sentimientos generan impacto en tu interior y no te atreves a exteriorizarlo. 7. Pero cuando comienzas a ver un patrón que ocurre y no lo abordas, terminará afectándote más de lo que crees. Así que es momento de aprender a darte tu lugar y no permitir que nadie, te las time con comentarios hirientes. 6. Te sientes comprometida con todos porque, si dejas de hacer las cosas que quieres, necesitas por otras personas o porque piensas que tienes que conformarte, 7. Detente, cuando se trata de encontrar el amor o encontrar el trabajo de tus sueños, nunca debes conformarte hasta que encuentres a alguien o algo que realmente llene tus expectativas. 7. Es momento de que abras los ojos y te des cuenta de cuál es tu valor. 8. Deja de ser la chica buena y deja de tratar de agradarle a todos. 9. Deja de ser la chica buena y deja de tratar de agradarle a todos. 10. Recuerda que la única prioridad eres tú, mujer fuerte, chica mala, características, beneficios, relaciones personales. 10. Se sientes comprometidas culpables en el sigue. 10. Comunidad y asistentes. 10. Comunidad y asistentes. 10. Comunidad y asistentes en el siglo III. 11. Comunidad y asistentes en la población, 16. Comunidad y asistentes en el siglo IVA y sus嬢os. 11. Comunidad y asistentes en la qüster. ¡Gracias!